Muchísimas gracias por haber venido y siempre acordarse de nosotras. ¿Sensaciones en este día? Sensaciones, muchas. A pesar de que hace varios años que estoy retirada. Pero es una profesión que nunca se olvida del todo, porque estar en contacto con los chicos es lo más maravilloso que te puede haber pasado en la vida. Ser maestro. Es algo que un día se inicia pero no tiene fin. Claro, desde ya. Siempre guardás en lo más profundo de tu corazón esos recuerdos de haber sido maestra, de tus alumnos, de tus compañeras. Y bueno, es parte de la vida de uno. Estuvieron de festejos toda la semana prácticamente. Estuvieron con una fiesta muy concurrida y eso debe llenarles el corazón. La verdad que sí, que las maestras activas estuvieron muy felices y junto a las viejas jubiladas. Y a nosotros, no, 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 viejas, muchos abriles. Pero ellas estuvieron felices con nosotros y nos alegró mucho, mucho la fiesta. Porque nosotros estamos un poquito achacadas. Pero ellas están tan vigorosas que hicimos bien en hacerlas juntas. Por eso le agradezco a las jubiladas activas y a las pasivas haber estado en esa gran fiesta, porque tuvimos una multitud, porque en estos momentos es difícil agrupar tanta gente. Un mensaje para las docentes que se están iniciando en este caso y que se van a encontrar con un panorama bastante compungido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué mejor que ustedes que han transitado tantos años en la docencia? Y bueno, que no se desanimen. Que se van a encontrar con problemas, con muchas dificultades. Y más la sociedad que estamos viviendo actualmente. Un poco violenta, agresiva. Pero que no bajen los brazos. Que siempre hay una solución para todo. Y con ánimo, buen humor, todo problema parece más fácil. Bueno, en la docencia se reciben tropezones y alegrías. Y las alegrías más grandes que los alumnos que hemos tenido hoy, al pasar cerca nuestra, nos den un beso. A pesar de tantos años. Hayamos estado en el campo, en el pueblo. Hay alumnos que todavía recuerdan a la maestra. En estos momentos a lo mejor no valoran tanto a la maestra. Pero en la época nuestra, la maestra era la maestra. Ahora hay un poquito de dificultades, pero todo se soluciona con la ayuda de la familia. Muchas gracias, disfruten de esta misa en honor a su día. Y bueno, sigan enseñando en esto que ahora les toca, que es quizás desde la vida misma. Sí, así es. Gracias a ustedes por haber estado presentes. Muchísimas gracias. Y a las chicas nuevas, fuerza, fuerza, fuerza. Gracias.